Gracias. Con su permiso, Presidente, Mesa Directiva, compañeros y compañeras, público en general, bienvenido a los representantes del Gobierno del Estado a través de la Dirección de Catastro que están aquí presentes, sumándose a esta labor histórica en la realización de este plano oficial. A su director, Ricardo López, gracias por su presencia. Gracias. El día de ayer, dentro de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la Defensa de los Límites Territoriales de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, se hizo una exposición, el cual me permitiré, para conocimiento también del público en general, de algunas perspectivas, análisis y detalles sobre la misma experiencia que hemos venido realizando a lo largo de esta enorme responsabilidad de presidir la Comisión de Asuntos Fronterizos, y sumado desde luego a un posicionamiento que nuevamente el día de hoy ha hecho de manera pública la autoridad municipal del municipio de Bacalar. La escasa definición legal de los límites deriva en dos tipos de problemas. El más importante es el conjunto de conflictos relacionados con la falta de atención de las necesidades de la población y la ejecución de actos de autoridad municipal. Pero eso en los límites estatales donde presentan los problemas más graves para el uso de agua, la explotación de minerales o el usufructo de recursos para el desarrollo turístico. Otra vertiente del problema es que distintas dependencias federales, estatales y municipales generan sus propios mapas con base en criterios propios o para fines específicos. Y las instituciones oficiales que tienen atribuciones legales en materia de información geográfica sobre límites llegan a desarrollar versiones diferentes. Este último punto es el que ha generado una gran controversia en los límites estatales y por ende en los municipales en el estado de Quintana Roo, derivado de una gran cantidad de límites publicados por distintas dependencias federales. Agravándose sobremanera la controversia de dirigir por parte del estado de Campeche el municipio de Calakmul, que de acuerdo a información histórica validada por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a coordenadas geográficas, este transgrede los límites de Quintana Roo. Siendo lo anterior, la parte medular de este proyecto, con la intención de la salvaguarda de los derechos de los quintanarroenses en la zona del conflicto limítrofe entre los estados de Campeche y Yucatán, que son la 9 diagonal 97 y 13 diagonal 97, que se pretende retomar el trabajo realizado en el año 2008 de construir el plan oficial del estado de Quintana Roo mismo que no fue publicado y que ahora con los esfuerzos conjuntos con el gobierno del estado a través de la dirección de Catastro, se pretende reconstruir con mayor exactitud y añadir la georreferenciación de los límites municipales para comenzar a solventar de manera local las problemáticas de los ayuntamientos con alguna controversia y por supuesto tener una herramienta validada técnica y legalmente para continuar con la defensa jurídica de la superficie territorial del estado de Quintana Roo. Estamos conscientes que esta medida que estamos asumiendo con una gran responsabilidad histórica esta soberanía en coordinación con los demás poderes, generará desde luego una postura que nos llevará a los tribunales de manera muy pronta. También reconocemos la presencia y el esfuerzo ciudadano que en todo momento y por muchos años ha dado el presidente y todo el comité de prodefensa de los límites y que hoy están aquí presentes a través de Reynaldo Blanco. Muchas gracias también Reynaldo por ese interés ciudadano y el compromiso como quintanarruense de este asunto que nos compete a todos. El Plan Oficial del Estado de Quintana Roo retomará los trabajos realizados en el año 2008 que corresponden a la integración documental y técnica que han sido realizadas las distintas etapas de la defensa jurídica de los límites territoriales del Estado, mismos que detalle. Se construirá el mapa de la entidad de manera propia sin injerencia de instituciones, organismos o empresas ajenas a la entidad. Se trata de un documento cartográfico construido con el rigor científico de las ciencias afines de la Tierra por profesionales quintanarruenses, especialistas en la materia de acuerdo a las modernas tecnologías satelitales de imagen y geoposicionamiento, así como los actuales sistemas de información geográfica. Construido con los estandares nacionales e internacionales de exactitud y normas oficiales, el mapa político-administrativo oficial de Quintana Roo se constituirá como el único documento cartográfico más actualizado y exacto jamás construido, diferente de todos los mapas similares que habían estado con anterioridad. En esencia, ocho aspectos de su contenido hacen esta gran diferencia. Primero, el establecimiento de sus límites estatales de acuerdo a los preceptos constitucionales del enunciado en el artículo 43 de la Constitución General de la República y el artículo 46, título cuarto, capítulo único de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo del 12 de enero de 1975, corroborados en la prueba de inspección judicial ocular llevado a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de mayo al 27 de ese mismo mes del año 2000. Segundo, el establecimiento fiel de los límites internacionales que México guarda a lo largo del flanco sur del Estado de Quintana Roo con los países de Guatemala y Belice, teniendo a la vista las copias del Tratado de Límites México-Guatemala, firmados en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 27 de septiembre de 1982, y la Convención de Tratados de Límites con Gran Bretaña y México respecto a los límites entre México y Honduras Británicas, firmado por los representantes plenipotenciarios del Reino Unido y Gran Bretaña, Irlanda y México por Sir Spencer St. John's y el señor Ignacio Mariscal, el 8 de junio de 1893. Tercero, la recreación y edición de los límites municipales al interior del Estado con estricto apego a la descripción de la Constitución del Estado hacen sus artículos 129 y 130 para el establecimiento de estos. En su mayoría, de acuerdo a los rinderos de ejidos legalmente constituidos, para lo cual se recurrirá a la versión digital de conjunto del levantamiento analítico por parte del INEGI llevado a cabo en estos ejidos en el marco del programa de certificación de los derechos ejidales procede promovidos por el Gobierno Federal, a partir del cual, a modo de plantilla, se tratarán con mayor certeza posible los límites de los municipios del Estado, actualizado con la delimitación del onceavo municipio de acuerdo al dictamen de decreto para la creación de Puerto Morelos. Cuarto, la utilización de estandares geodésicos, matemáticos internacionales, oficiales, entre los cuales destacan Datum GRS 1980, la proyección universal transversa de Mercator a una escala uno a doscientos cincuenta mil, entre otros parámetros geográficos de referencia, lo cual permitirá realizar la representación de la superficie de la tierra que ocupa Quintana Roo con la menor distorsión posible y con la mayor exactitud. Quinto, se utilizarán los datos de elevación, resultado del modelo digital de elevación, y sexto, se tratará del plano oficial moderno actualizado del Estado con todos los elementos geográficos contemporáneos, en donde se señalan en estos mismos elementos geográficos antropogénicos de vías de comunicación, asentamientos poblacionales, excepto ranchos particulares, ranchos privados, haciendas o villas, rasgos hidrográficos, topónimos, infraestructura, aeropuertos, categorías políticas, límites estatales, municipales e internacionales, cuerpos de agua, zonas urbanas, tal como se presentan hoy en día, cuya edición está debidamente sustentada en archivos digitales del INEGI, levantamientos y verificaciones del campo. Séptimo, en cuanto a la superficie del Estado, su determinación y veracidad está íntimamente ligada a los términos de exactitud de la construcción del mapa. Sin embargo, hay que destacar de manera relevante la incorporación de la superficie del cuerpo de agua denominada Bahía de Chetumal, a la sumatoria de la superficie del Estado, en términos de criterios científicos y geopolíticos, que ponen de manifiesto el origen geológico de la Bahía y, consecuentemente, de su geomorfología, para concluir que se trata de un cuerpo de aguas interiores que no tienen salida franca a mar abierto y de que prácticamente está cerrada por el límite internacional con Belice. Por otro lado, no se incluye dentro de los términos de la zona exclusiva de mar territorial. Y finalmente, la incorporación de los límites municipales georreferenciados y validados por Inegi hacen que la actualización del plano oficial tenga una mayor importancia a lo que se refiere a convertirse en el único instrumento técnico legal para desarrollar, planear o solventar políticas públicas, programas o actividades en el Estado de Quintana Roo con la certeza posicional que otorgará el documento resultante. Sobre el asunto que mencionaba al inicio de mi intervención, derivado a la declaración de la Autoridad Municipal de Bacalar en la figura de su presidente, caben las siguientes observaciones. La Universidad de Quintana Roo no certificó los vértices resultantes de su estudio cuando elaboró los límites del entonces nuevo municipio de Bacalar, lo que hace que posiblemente usaron distintos sistemas de referencia del mismo, lo cual ha significado en algunos puntos diferencias tan grandes de ubicación de 2.5 kilómetros. Dadas las inconsistencias en límites con diferencias muy grandes entre la localización de un vértice y otro, se puede asumir que no se utilizó el acervo del procede, que es la medición física en el sitio que se hizo para la regularización y generación de cartografía oficial por parte del INEGI a los ejidos, que sirve como base para delimitar cualquier otro predio o vértice dado que están certificados. En caso de haberlo utilizado, han presentado las fallas ya mencionadas. Es posible que no se haya transformado el sistema de referencia del procede que es un UT ejidal, que es la modificación del sistema de referencia universal transversa de Mercator, o algo local por no ser grandes extensiones de tierra las que se medían hablando geográficamente. El sistema de referencia del plano final de límites, lo cual ha generado grandes diferencias entre una y otra posición geográfica. Segundo, no se siguió la normatividad de la Ley Nacional de Información Geográfica y Estadística para la delimitación municipal de Bacalar. Y finalmente, el estudio no tomó en cuenta que para trazar los límites de un nuevo municipio debe contar con un modelo multidimensional que contemple que se han usado algunos, del cual se tenga información georreferenciada. Se basa en tres dimensiones de referencia. La geográfica, que es el coeficiente obtenido a partir de datos y referencias naturales, culturales y legales administrativas. La económica, calculado con vectores económicos municipales. Y la social ambiental, determinado con la información ecológica por cada municipio. A partir de estos coeficientes se obtiene el índice de complejidad por cada colindancia municipal que calcula su grado de separabilidad municipal. ¿Qué tan fácil sería iniciar, gestionar y concluir un proceso de delimitación municipal? Como el realizado para este conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima y diseñado por el Instituto de Información Geográfica del Estado de Jalisco. Por lo tanto, nosotros hacemos esta aportación para este cuerpo técnico que ha asumido un gran trabajo y que sabemos que tendremos finalmente un mapa oficial que nos garantice no solamente el respeto inalineable de los límites estatales de Quintana Roo de acuerdo a la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sino también al interior con nuestros hermanos municipios y podamos tener certeza y claridad jurídica. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias.